Aunque la gente se vende, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica lo mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo que iba a las calles me trae guayaba, me trae manzana Y cuando regresa viene estrompiado, viene cansado Quiere dormir enseguida, pero el joven se va a derrumbar Ya no me entra en nada, a medianoche viene borracho con veces Yo me la ciega, y él se va dando la cortina 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 Suave, suave, suavecito Despacito, despacito Ahí se casó Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora, no eres tú el abusador Hoy me conocen por tu boca de esquina Hoy me conocen por tu boca de esquina Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas ¿Qué hiciste, abusadora, qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora, qué hiciste? Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado, yo ya tengo tres maridos ¿Cuánto? Estás equivocado, yo ya tengo tres maridos Yo no soy abusador Yo no soy abusador Yo no soy abusador Yo no soy ¿Quién será el abusador? Tú o yo, tú o yo, ¿quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo, ¿quién será? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, para que sigan bailando Dice, 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 dice Y con las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! 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 El baile es muy modesto, me gusta todo el mundo Lo baila de discoteca, que la chica lo vacila Y los muchachos lo gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Papi no sé si, no te pongas guapo El hijo le gusta todo el baile, el baile del perrito Que lo baile majao, que lo baile majao Que lo baile mojao, que lo baile sto-mao Y de mago que todo se está alborotado Y se baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y los muchachos de la niña ¿Dónde estamos? Suena vida ¡Dáyale, perro! Se goza ¡Así! A ver si lo sabe bailar ¡Chicas solteras! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y para que siga bailamos Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos con esto que dice, que dice Suena, y suena, y suena ¡Ay, porque la gente está diciendo Que soy un menado Que soy un menado Que soy agarrao Que soy agarrao ¡Ay, mujeres! Dime que esto es un cuento, por favor Que no soy un menado Que soy un menado Que sigo pegado Que soy agarrao La casa está apurada Son rumores Son rumores Que de volte ya pasía Estaba lleno Los rincones La casa está apurada Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El menado El menado Eso a mí me mortifica El menado El menado Que me vuelvo sin energía El menado El menado Eso a mí me mortifica El menado El menado ¡Ay, mujer! La gente está diciendo Por ahí Que soy un menado Que soy agarrao ¡Ay, mujer! Dime que esto es un cuento, por favor Que no soy un menado Soy un menado Que sigo pegado Soy un menado Hoy día en Puerto Rico Estaba lleno de chichones La casa está apurada Son rumores Son rumores Y en el niño Andando en los callejones La casa está apurada Son rumores Son rumores Hoy día en Nueva York Tenía amantes por montones La casa está apurada Son rumores Son rumores Que de volte ya pasía Estaban lleno Los rincones La casa está apurada Son rumores Son rumores Son y que no me digan en la esquina El menado El menado Esa a mí me mortifica El menado El menado Que no vemos en la esquina El menado El menado Esa a mí me mortifica El menado El menado ¡Suscríbete! ¡Chicos solteros! El menado Seguimos bailando Gozando Bailando Gozando Dice ¡Gracias!